Desde febrero teníamos un acuerdo con la Generalitat de Cataluña que hoy ponemos en marcha. Podemos empezar a vacunar a nuestros trabajadores de más de 58 años e iremos bajando la edad progresivamente. La idea es no solamente vacunar a nuestros trabajadores, sino también a todos los proveedores y a todos los vecinos del polígono industrial, incluyendo también a los vecinos de las comunidades más cercanas. Tenemos previsto unos camiones de Cupra para poder llegar incluso a puntos distantes donde la Generalitat nos necesite para complementar a los servicios públicos de salud y de esta manera avanzar en el proceso de vacunación lo antes posible y conseguir el objetivo de tener inmunizada a más del 80% de la población lo antes posible, lo cual nos permitiría dar un paso muy importante para salir de esta pandemia y de esta crisis tan grave que nos ha tocado vivir. Gracias.